Hola amigos de Firetruck Chile, queríamos informarles que ya llegaron los Power Decode que adquirió la Junta Nacional de Bomberos tenemos 500 unidades que vamos a entregar en los próximos días y contarles que Power Decode es un producto que se pega en la ventana de tu vehículo y que tiene un sensor de luz y movimiento vienen con esta presentación y cuando tú vas a subes al auto en la noche se inmune a tu orgullo de ser bombero Power Decode está presente en la Junta Nacional de Bomberos a través de Firetruck Chile la presentación es bastante simple tiene esta caja, viene presente, adentro viene el logo y tienes que sacar esta línea que es un sistema para probar que tú lo accionas así, tú despegas, pegas y listo y te olvidas, libre mantenimiento por muchas horas hasta que se te agotan las pilas que es fácilmente de recambiar Power Decode en la Junta Nacional de Bomberos a contar de los próximos días muy feliz año 2015, hemos partido muy bien vamos, que se vuelan